para ver cómo están de bien. Claro, claro, claro. Javier Milei quiere decir algo, porque estábamos hablando antes de entrar al aire, sobre esta y otras declaraciones de las últimas horas por parte del gobierno. Javier, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo adhiero plenamente a lo que está diciendo Eduardo Amadeo respecto a la señora Vallejos. Lo que ha dicho es claramente una oda a la ignorancia. Es un desprecio por la teoría económica, la evidencia empírica furiosa. Primer punto. La pregunta es, ¿es una maldición exportar alimentos? Ahora, ¿y si no los tuviera? ¿No los tendría que comprar al precio internacional? Vamos Vallejos. Cero uno estás. Ahora vamos a la cuestión empírica. Países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, tienen dotaciones muy parecidas a las nuestras y se convirtieron en países desarrollados. Justamente, por como recién ahí hizo una línea muy sutil Amadeo, y es que el hecho de estas políticas que Argentina aplica desde la década del 30, que son la base por las cuales nos venimos hundiendo, justamente en base a ese modelo cepalino, toda esa, digamos, centro-periferia, toda esa porquería que empezamos a abrazar en ese momento y que debe ser de los países más ricos del mundo, hoy estamos oscilando entre el 100 y el 120. O sea, estamos en la mitad de la tabla para abajo. Después del modelo agroexportador, le decimos de paso. No, bueno, claro, que fue el que nos convirtió en el país más rico del mundo en 1895. Después hay otra burrada que tiene que ver con el tema de lo que es la inflación, porque uno podría decir, ah, claro, porque sube el precio de los alimentos, entonces hay inflación. Eso es falso, porque si la cantidad de dinero estuviera constante, así como sube un precio y yo quiero gastar más en eso, voy a tener que gastar menos en otro y va a bajar los otros precios, por lo tanto no va a haber inflación. Después, también, digamos, comparto y valoro que Amadeo haya traído a colación el tema del maíz, porque esta mujer lo que no entiende es que detrás de las curvas de oferta y de demanda hay intercambios de derechos de propiedad. Entonces, cuando vos te pones a tocar el precio, cuando vos manoseás el precio, en el fondo lo que estás haciendo es violentar el derecho de propiedad. O ponelo en este sentido, Hugo. Suponete que vos tenés dos laburos. ¿Vas al que te paga más o al que te paga menos? Sí, pero es obvio, ¿no? Al que te paga más. Bueno, a ella le parece injusto, entonces te va a robar una parte. Entonces, que voy al último punto, que es, esto genera incertidumbre y cuando vas a tener que invertir, ¿qué vas a invertir? ¡Nada! Claro. Javier, espérame, porque tenemos mucho para hablar. Quiero aprovechar la comunicación con Eduardo Amadeo y sumar a Federico Andajasi, que dijo algo interesante. ¿A quién le hablan cuando le hablan personas como Vallejos? Se lo pregunto primero a Amadeo, por favor, y después la intervención de Federico. Quería agregar una cosa a lo que está diciendo Milley, luego contesto lo suyo, Hugo. Los primeros que deberían estar contra Vallejos y producir un drama en el frente de todos son los camioneros, por ejemplo, ¿no? Los amados camioneros que se van a quedar sin trabajo. Claro, una cana de riqueza. No, el problema, mire, uno de los problemas dramáticos que tiene este gobierno es que prefiere hablar para las unidades básicas, para la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto es para los amigos, para que la aplaudan. Y no se dan cuenta que tienen responsabilidades institucionales. Ellos deben responder al interés mayoritario de la gente, que es tener trabajo, tener estabilidad, vivir bien, en lugar de que intenten que la aplaudan en la facultad o en la unidad básica. Y eso es muy perverso. Federico. Sí, hablan tanto para sí mismos y para su propia tribu que en realidad terminan hablándose encima porque esto que hemos visto hoy, ellos suponen, digamos, que los únicos espectadores son los propios y esto trasciende la frontera, digo, de la propia tribu y sucede esto, que hacen estos papelones constantes, permanentes, pero lo grave no es que le pase a Vallejos, lo grave es que esto le pasa al presidente. Todo el tiempo estas son las contradicciones del presidente. ¿Por qué? Porque le habla a los propios y cuando se da cuenta, digo, que eso trascendió a la frontera y que lo que está diciendo no tiene ningún sustento, bueno, después tiene que desdecirse una y otra vez. Ahora bien, la pregunta a Amadeo, a Javier, es cuáles son las consecuencias de decir cualquier cosa, porque esto tampoco es gratuito, esto lo escucha así como lo escuchamos nosotros, también lo escucha el mundo. Sí. Amadeo. El tema es que todos los que producimos o los que tenemos un empleo, todos los que trabajamos, nos levantamos cada mañana con una enorme incertidumbre sobre el futuro. Por eso las encuestas lo demuestran, hablan de desesperanza, de miedo a perder el trabajo. Hoy día la sociedad argentina está dominada por el miedo. Y entonces, estas cosas como la de Vallejo y compañía, lo que hacen es achicar el futuro, hacen que el señor que tiene una pequeña pyme o un restaurante o un kiosco, diga, yo con estos locos no invierto nada. Claro. No voy a cambiar el kiosco, no voy a cambiar el torno, no me voy a comprar un tractor. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Por eso, menos empleo, menos riqueza. Por eso yo decía que esto es perverso. Claro. Porque con tal de que le aplaudan a Vallejo en la unidad básica, lo que hace es que la gente que nos está mirando ahora y que tiene tanto miedo al futuro, sienta que no va a tener futuro. Amadeo, con un poquito de suspicacia, lo advierto, ¿no puede ser que también en este aspecto, como cuando se habla de salud o de educación, haya algún llamado a desviar la atención sobre los grandes problemas que hoy tiene la Argentina? Probablemente. Es muy complicado saberlo, porque también tiene que ver con la gran hermana, Cristina, que los mira todo el tiempo. La gran hermana. Por lo tanto... Y, bueno, yo lo viví en el Congreso. Yo cuando los oía hablar en el Congreso, miraba las cámaras que hay en el Congreso y sentía que la gran hermana los estaba mirando todo el tiempo. Ahora, de vuelta, no salen a la calle. La Argentina tiene que ocuparse hoy día de tres problemas. Educación, salud y empleo. Obviamente, cuando digo empleo, digo inversión. Cuando digo educación, digo clases. Cuando digo salud, digo vacunas. Estos son los temas en los que un buen político tiene que usar su tiempo y su energía y que es lo que angustian a la gente, en lugar, insisto, de quedar bien con el propio grupo o de quedar bien con Cristina. Pero justamente le pregunto, porque sobre las vacunas hubo ida y vuelta. Uno no puede suponer que Carla Bisotti dice una cosa que era para los suyos y finalmente es una declaración pública sobre reducir las dosis a la mitad o, en todo caso, dar una aplicación de la Sputnik. Después es contradecida. Lo mismo en otros terrenos. En el terreno educativo, Nicolás Trota dice vuelven las clases y resulta que en la práctica los gremios parece que no lo están aprobando. Es decir, hay como ensayos todo el tiempo de declaraciones que llaman la atención. Quiero hacer un comentario sobre el tema de las vacunas que me parece de una infinita perversidad. Yo estoy convencido, y lo podría afirmar, que el tema de las vacunas tiene detrás una raíz ideológica. Yo estoy seguro que las Vallejos, las Cristina Kirchner, las Máximo Kirchner dicen, nosotros no vamos a comprar vacunas imperiales. No vamos a comprar vacunas hechas en Estados Unidos, en Inglaterra. Vamos a comprar vacunas hechas en países de izquierda. Y así estamos. Estamos con uno de los menores niveles de vacunación del mundo y además llegamos tarde. Pero ellos están cómodos. No se han entregado a los Estados Unidos. Y esto lo que va a producir es no solamente menos salud, más muertes, sino peor economía. Porque a lo que estábamos conversando recién, se suma que si la pandemia sigue, va a haber menos producción y menos empleo. Yo lo firmo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Javier, ¿es así? ¿Coincidís con Amadeo que va a haber menos empleo, menos producción, que la economía va a decrecer este año? Sí, definitivamente, digamos, no, el tema hay que tener cuidado con el decrecimiento porque como vamos a comparar contra un año muy malo, el número puede dar bien, pero solamente por una cuestión de rebote gato muerto. O sea, porque estoy comparando contra algo muy malo. O sea, no es un, digamos, o sea, a ver, estuve a toda la Liga de los Monstros, me queda solo Frankenstein, bueno. La Liga de los Monstros. Claro, ahora, pero comparto el razonamiento de Amadeo como perspectiva de largo plazo de este tipo de cosas. Porque aparte, fíjate, Hugo, que cada vez que tiran estos globos de ensayo, entonces, si pasa, pasa. Y si no, pero después vuelve. Esto ya lo han hecho varias veces y termina pasando. Tarde o temprano estas cosas terminan llegando. Entonces, en realidad, vos tenés así un shock o a veces lo hacen, te tiran algo, te van por 100, pero te terminan sacando 5. Pero quieras o no, te terminan expropiando. Hay una cuestión de avance sobre el derecho de propiedad. Y hay otro tema muy interesante que mencionó Amadeo y que estaba ligado al punto 5 que le planteé yo en la parte inicial, que es el efecto de la incertidumbre. Cuando vos tenés incertidumbre, la incertidumbre es peor que el riesgo, porque vos el riesgo lo podés manejar. La incertidumbre no. Y eso se manifiesta en que las tasas de descuento para un proyecto se vuelven estratosféricas. Y por eso estuvo muy bueno eso que dijo, se te achica el futuro. Es decir, no podés proyectar de largo plazo. Y si no vas a proyectar de largo plazo, no vas a tener una inversión robusta. Y cuando no tenés inversión robusta, no se incrementa el capital, no se incrementa la productividad, los salarios se destruyen. Y obviamente que después los alimentos te terminan siendo más caros. Pero no porque sean caros los alimentos, sino porque nosotros en realidad somos un país que venimos decreciendo permanentemente. ¿Y la comunicación del Banco Central? ¿Yo? Sí. Es una aberración. Es una cargada. Es una estafa. Es una ofensa al intelecto. Es decir, es un panfleto escrito para tratar de explicar muy mal técnicamente que los precios vienen determinados por los costos. Yo le voy a contar algo. O sea, Eduardo lo sabe porque es economista. Pero este problema, la economía lo resolvió en 1871 con un economista que se llamaba Karl Menger, que escribió un libro que se llama Principio de Economía Política. Y algo que se llama Ley de Imputación, Principio de Imputación, que es que no son los costos los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos. Y voy a explicar por qué. Suponete lo siguiente, Hugo. Yo llego a una sociedad. Descubro que no hay vino. Entonces, ¿qué hago? Me consigo la uva, la botella, digamos, el corcho, las etiquetas. Y como además voy a tener monopolio, le cargo un bruto margen. Es una sociedad de abstemios. ¿Me pueden decir qué hago con la botella? O sea, tu risa dice que acaba de subir el precio en la vaselina. No. Está lleno de metáfora, Javier Vilei. Aprovecho, Eduardo Amadeo, que como dijo Javier, es economista y tiene una mirada sobre las medidas. Bueno, el gobierno dio marcha atrás sobre las restricciones en las exportaciones de maíz. ¿Pero es suficiente, Amadeo? Bueno, es una buena noticia. Esto demuestra también que no miran los números. De vuelta, como era muy importante políticamente pasar el mensaje de Vallejo, es decir, los productores se están llenando de plata, se están guardando el maíz, no le están entregando maíz a los productores de pollos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos por todo y le sacamos el maíz. Y después cuando se pusieron, perdón, prohibimos la exportación de maíz. Cuando se dieron cuenta que sobraba maíz, esto es que en los silos hay más maíz del que necesitamos, empezaron a dar vuelta. Y yo le digo, muchachos, Basterra, la verdad que Basterra es un tipo macanudo, hemos sido amigos en la Cámara, a pesar de nuestras diferencias políticas e ideológicas, pero no se puede hacer política para la tribuna. No se pueden tomar estas decisiones delirantes, que fueron aplaudidas por Grabois. Nada que sea aplaudido por Grabois es bueno. Entonces lo aplaudió Grabois, muy bien, etcétera. Y gracias a que Grabois lo aplaudió, después tuvieron que dar marcha atrás porque era un desastre. Entonces de vuelta le pedimos al gobierno que sean profesionales, que piensen en el futuro, que piensen en la inversión, porque su principal obligación es crear trabajo. Y por este camino lo están destruyendo. Miley, y es un vamos viendo, muchos señalan, y te lo quiero preguntar a Madeo, también Federico tiene otra pregunta, ¿es un vamos viendo la política económica de este gobierno? Por lo que acaba de decir a Madeo respecto al retroceso de la política del campo del actual gobierno. Yo creo que, yo no creo que sea un vamos viendo y esto no tiene por qué estar en conflicto con lo que está diciendo a Madeo. A ver. Porque para mí este gobierno tiene un plan. El plan es el plan del Foro de San Pablo. Y cuando uno mira las etapas del Foro de San Pablo, digamos, a ver, ¿quién es el que cumplió las tres etapas? Venezuela, ¿no? Que de ser un país rico, digamos, en los últimos seis años le cayó 70% del PBI, 4.000% de inflación, 96% de... Ni que hablar de las cuestiones políticas, ¿no? Claro. No, 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 bueno, bueno, 80% de indigentes y además un régimen criminal, asesino, que este gobierno actual lo banca. Pero, digo, al margen de esas cosas, pero eso también es parte de la idea del Foro de San Pablo, porque a los propios se les permite todos y a los ajenos nada. O sea, digamos, eso es una cosa muy... Entonces, a ver, Venezuela entró en la última etapa, pero Argentina está en la etapa 2, que es mucho de plata, digamos, para el cambio cultural, la batalla cultural, y la otra mitad, digamos, de la agenda tiene que ver con aplicar restricciones, ir vulnerando los derechos de propiedad, y eso termina generando mal funcionamiento del sistema económico, que después deriva en cada vez mayores dosis de intervención, y eso es lo que después conduce a las economías, al socialismo, y después las empobrecen. Porque recordemos que cuando uno alertaba a este tipo de cuestiones en Venezuela, ¿qué decían en Venezuela? Nosotros no somos Cuba. ¿Y nosotros qué estamos diciendo? Nosotros no somos Venezuela. ¿Chile qué dice? Nosotros no somos Argentina. Ojo. Es decir, una autocracia, algo así, el vamos por todo, pasado a la lógica política de un gobierno que quiere la suma del poder y controlar desde el Estado todo, la economía y el resto de... Igual a mí, para lo que tiene que ver con el frente de chorros, pero yo prefiero decir que es la autocracia. Bueno. ¿Amadeo? No, comparto absolutamente con mi ley y comparto también que vamos en camino a Venezuela. Sí. Yo digo, esta declaración en sus diversas maneras, pero digo, fíjense lo que está pasando. Estamos empezando a ver fuertemente un proceso de inmigración, de hartazgo de la gente, de bajar los brazos frente a estos tipos, perdón, a este gobierno. En Venezuela esto tuvo características enormes, pero en la Argentina la falta de futuro y la desesperanza se está convirtiendo ya en un tema de todos los días. Segundo, se quieren quedar con todas las instituciones. Desde las instituciones más elementales, como las que controlan el voto, por ejemplo, el Tribunal Electoral, este juez Ramos Padilla, etc., obviamente ahora quieren quedarse con el poder judicial y si ganan las elecciones se van a quedar con los tres poderes y por lo tanto van a poder dibujar todo a su gusto. En términos de política internacional, los papelones que estamos haciendo cotidianamente apoyándolo a Maduro, suponiendo que con mandarle un telegrama a Biden protestando por lo de Trump van a poder limpiar lo que están haciendo. El camino, yo no quiero dramatizarlo a los niveles de que está Venezuela hoy, pero lo que está claro es que este gobierno no cree, no lo dicen. ¿Cuántas veces dijo el presidente Fernández las palabras inversión privada? ¿Cuántas veces habló de productividad? ¿Cuántas veces habló de eficiencia? ¿Cuántas veces habló de las cosas que necesitamos para crecer? Ellos no creen en esto. Eduardo Modeo, gracias por el contacto. Interesante hablar con usted siempre. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Y Federico, la idea de no tener una clara política justamente en lo exterior con Venezuela, parece que tampoco le resulta, porque ni siquiera el régimen venezolano apoya a Alberto Fernández, que mandó una comitiva para apoyar a Maduro. Es muy curioso, Hugo, lo que señalás, porque efectivamente todos los esfuerzos que hace el gobierno de Alberto Fernández para congraciarse con Venezuela, que de hecho, bueno, salió la Argentina a apoyar esas falsas elecciones que hubo hace poco tiempo en Venezuela, no fueron suficientes. Y de hecho, todos los voceros, los principales protagonistas de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, los que lo secundan, no hacen más que humillar una y otra vez al propio Alberto Fernández. Y es curioso, porque lo más interesante del asunto es como el propio Fernández hace de cuenta que estas declaraciones no existen, no dice una sola palabra al respecto. Pero además, esto de ir por derecha y por izquierda, en todo caso, no termina de ser claro en lo político. Y por supuesto, Javier Milei, que además cree que si la economía va rumbo a Venezuela, obviamente es para mayor control estatal. ¿Es así, Javier? Sí, efectivamente, así es, Hugo. Y esto complementa con lo último que dijo Eduardo Amadeo. Y es, ojo con... Yo voy a citar dos gigantes del pensamiento económico. Uno es Ludwig von Mises, el otro es Friedrich von Hayek. Mises escribió un libro que llamaba Intervencionismo, el método de la tercera vía. Y lo que decía Mises es que no hay más que dos sistemas. Está el socialismo y está el capitalismo. Y cualquier solución intermedia es inestable y tiende al socialismo. Por lo tanto, cuando vos abrazaste las ideas del socialismo, cada vez vas más para allá. Y eso también puede ser explicado en un libro de Hayek, maravilloso, que se llama Camino de Servidumbre, que muestra que cuando vos intervenís en un mercado, porque cuando vos haces un intercambio, que estás haciendo intercambios de derecho de propiedad y son voluntarios, y eso conduce a la mejora de las dos partes, cuando vos te metés a intervenir en eso, ¿qué pasa? Genera daño a las dos partes. Y al darse esa situación, genera un resultado peor que el que tenías originalmente. Entonces, ¿qué pasa? Demanda más intervención. Y así sucesivamente, ¿qué pasa? Llega un momento que cuando el Estado adopta un tamaño tan grande, digamos, el sector privado es tan débil que el avance hacia el sistema totalitario socialista es inexorable. Ahora, ¿hay espacio en la Argentina, con la sociedad argentina, con una república, con instituciones todavía sólidas, para este tipo de mecanismos, este tipo de, lo que vos decías, el Acuerdo de San Pablo? ¿En qué consiste? ¿Lo podés explicar breve? A ver, el foro de San Pablo, básicamente, se crea después de la caída del muro, cuando aplasta a los socialistas. Digo, recordemos esto, porque pareciera que en Argentina, digamos, lo que ganaron la disputa fueron los socialistas. No, perdieron, muchachos. Digo, knock, knock. ¿Sí? Entiéndense que perdieron. Ahora, digamos, al margen de eso, ¿sí? Como se quedaron sin financiamiento, ¿qué hicieron? Se juntaron todos, armaron el foro de San Pablo. En aquel momento, el único presidente era Fidel Castro, ¿sí? Y, básicamente, la idea era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Eso tenía tres partes en la agenda. Una primera parte de la agenda era 80% vinculada a todo lo que era la batalla cultural, y un 20% en ver mecanismos para conseguir financiamiento. ¿Por qué, digamos? es más, la apuesta de Castro era que el primero que iba a llegar a la presidencia era justamente Lula, y se equivocó. Fue Chávez. Y Chávez fue el que regó toda la zona con eso. Pero no solo eso, sino que, además, hay complicaciones excepcionales porque la... ¿Qué es la parte 2? La parte 2, la fase 2, es 50% batalla cultural y 50% tiene que ver con intervención, 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 y avance sobre el derecho de propiedad. ¿Qué es la tercera etapa? Directamente el avance definitivo sobre la propiedad privada y qué es lo que termina generando el desmoronamiento total del sistema. Y eso es, básicamente, lo que está subyacente en la agenda de este gobierno. No lo van a aceptar. ¿Sí? Cualquiera que diga esto lo van a estigmatizar, lo van a perseguir, pero la realidad es eso a lo que apuntan. Porque, ¿saben qué? En el socialismo, a los únicos que les va bien es a los políticos, a los jerarcas, a los oligarcas de la política. Es decir, en este caso, se sienten que son ellos. Y no le importa. Eso sí, logran la igualdad. Sacando los jerarcas, todos pobres. Lindo país nos querés llevar. Por ahora, el resultado indica que la pobreza en la Argentina viene creciendo de manera sistemática, paulatina, pero sin retorno, Federico. Claro, bueno. Y a propósito de esto que decís, Hugo, a mí me gustaría planteármelo y plantearle a Javier cómo haces con el dato cierto, puro y duro, de que la mitad de la población está en la pobreza. ¿Qué se hace, digo, desde tu punto de vista, con esa cantidad enorme de gente, con esos millones de personas que no tendrían ningún otro recurso que no sea la asistencia estatal? Eso, digamos, desde lo económico y después desde lo cultural. Vos tenés varias generaciones que han crecido en esta idea de que tienen que recibir absolutamente todo por parte del Estado. A ver, la única solución que encontró el mundo a esto se llama crecimiento económico. Suena muy lógico, además, suena como muy básico, crecimiento económico como posibilidad. Ahora, cuando uno mira la historia de la humanidad desde el año, desde la era cristiana, cuando uno mira del 0 al 1800, ¿sí? ¿Qué es lo que ve? Que el producto per cápita solamente subió 40% y solo después del descubrimiento de América. Entonces, ¿cuándo empezó toda esta explosión de riqueza? ¿Cuándo? Todo esto empezó con la revolución industrial que tiene como algo previo una revolución institucional llamada capitalismo, que es el derecho de propiedad. Las revoluciones liberales, se la conocen así. Exactamente. Bien, Machiavelli. O sea, veo que anda tomando buenos apuntes. Por supuesto. Algo estudiamos. No, ya lo sé. Hice un chiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que me sentí mal. Amadeo dijo que estaba Martín de Taques, profesor, y yo tengo 30 años de docente universitario. Es muy importante. Pero al margen de la humorada, porque además Martín es uno de mis mejores amigos. Es que la realidad es tan dramática los datos, lo que Federico siempre nos trae, incluso a nivel de la salud, de la cantidad de contagios día a día, que no hay manera de plantearla de otro modo que no sea de manera amable, incluso con una sonrisa, con un poquito de cercano y por qué no. Exacto. Bien, entonces, ¿cuál es el punto? Vos fijate, en ese momento en el mundo vivían mil millones de seres humanos y el 95% del planeta vivía con menos del equivalente de un dólar diario. Hoy, me comprendés previo a la llegada a esta crisis del coronavirus. Somos casi 8 mil, ¿no? Son 7 mil 800, exactamente, 7 mil 800 millones de seres humanos que vivieron en el planeta Tierra y era 5% ese número. Es decir, ¿y eso cómo se consiguió? A partir del crecimiento económico. Mirá, el crecimiento económico no tiene mucha magia, eso ya lo había descubierto Adam Smith en la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, para los amigos la riqueza de las naciones, ¿sí? Donde básicamente describe cómo es un proceso de crecimiento económico y en esa lógica, digamos, la base, ¿sabes cuál es? Invertir. Pero para invertir tenés que respetar los derechos de propiedad y además tenés que generar ahorro. Entonces, cuando vos, ¿sí? Trabajás con la hipótesis keynesiana dale el gasto, dale el gasto, dale el consumo, dale el gasto, dale el consumo y todo el tiempo estás penalizando el ahorro, ¿sí? Y la economía no crece, sino que además, como lo hacés desde el sector público y vivís con déficit fiscales de comuna, le terminamos en crisis tremenda. Les voy a pasar un dato muy interesante. Dale, a ver. En los últimos 40 años Argentina es el segundo país del mundo que menos creció. Vamos, está todo hecho. El segundo país, ¿quién es el primero? Ah, es un país africano, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero... O sea que en los últimos 40 años el segundo país que menos creció después de un país africano es Argentina. Mirá vos, qué dato. Hablando de crecimiento, de riqueza, de inversión, vamos a hablar con Martín Yesa, intendente de Pinamar, porque claro, hay preocupación en la costa. Había expectativa de la temporada que de algún modo pretendía revertir en parte lo que fue la cuarentena y las restricciones durante lo peor de la pandemia, pero ahora hay idas y vueltas y él se reunió con el gobernador Axel Kicillof y queremos charlar, creo que lo tenemos conectado. A ver. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo, y muy buenas noches, Federico. Veo que está por ahí Javier también, un cariño a todos. Saludos. Yo estoy en Valeria del Mar, partido de Pinamar. Ah, ok, 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 ok. Bueno, contanos lo último, qué es lo que está pasando en la costa, cómo resultó la reunión con el gobernador Kicillof, ¿habrá restricciones? Por favor. Fue una reunión de monitoreo, de seguimiento, primero de cómo evoluciona la curva epidemiológica, después cómo está la actividad turística y en tercer lugar cómo fueron evolucionando las medidas que se tomaron desde el viernes por parte del gobierno nacional, el domingo por parte del gobierno provincial y luego cómo nos fuimos acoplando los municipios. En el caso particular de Pinamar, nosotros estamos, para el que nos está viendo y quizás no conoce Pinamar, Pinamar es una ciudad que tiene cerca de 330.000 camas, somos 45.000 habitantes, septuplicamos la población prácticamente en alguno de los picos del verano y hasta llegamos a obtuplicar la población en verano y de esas 330.000 camas, cerca de 280.000 camas son de casas y departamentos. Ese mercado que es el inmobiliario, que es el más fuerte del partido de Pinamar, a nivel turístico y volumen de gente, está con una ocupación realmente muy alta, ya que es una temporada de propietarios y lo que estaba en alquilar se alquiló todo a unos precios que sorprenderían a más de uno y que siempre es muy incómodo para mí por la situación que vive el país, hablar de los números que se mueven en Pinamar y ahí Javier lo podrá explicar mucho mejor, parte de la culpa que tenemos a veces por la gente que le va bien a veces siente la culpa de contar que le va bien, pero bueno, a nosotros... Pero nos quedamos con el eje cualitativo, el alquiler o en todo caso una vacación de propietarios, hasta ahí estábamos. Sí, y a eso se le suma que todo lo que es alquileres va bien, funciona realmente bien, vuela y con niveles muy altos. Después lo que es hotelería, tenés dos grandes segmentos, por un lado lo que es la gama alta, Cariló o Pinamar Norte, está con índices de ocupación del 85, del 90%, fundamentalmente los fines de semana y en la semana baja al 75%. Y lo que es la hotelería de una, dos y tres estrellas baja mucho en la semana, está en un 30% de ocupación y llega, apenas llega al 50% los fines de semana, es decir, dos segmentos muy marcados, diferentes, que entendemos, a ver, más allá de la situación del coronavirus, creo que es una radiografía de cuál es la situación económica en la Argentina, que tenemos un segmento en la Argentina con ahorro en dólares, capacidad en dólares, que realmente está teniendo unas vacaciones baratas, para el que tiene ingresos en dólares y para el que tiene ingresos en pesos son vacaciones mucho más difíciles que el año pasado. Martín, fuiste criticado por algunos sectores en algún momento cuando se estaban desciendo sobre las restricciones, ¿cómo está la situación con respecto a eso? ¿Cómo fue la conversación con el gobernador Kicillof? Bueno, sí, fue una discusión y creo que a algunos todavía creo que no les terminó de gustar, pero es mi industria, yo les decía, miren, si tuviera una fábrica de zapatillas, yo trabajaría para que abra la fábrica de zapatillas, yo entiendo, esta no tiene chimeneas, pero es un factor de distribución de riqueza, genera trabajo, nosotros en Pinamar somos importadores de trabajo, somos importadores de trabajo, no solamente vienen de Madariaga que está en frente, vienen de Santiago del Estero, vienen de Tucumán, digamos, es realmente un mercado que además genera, digamos, no solamente genera riqueza, sino que genera distribución de la riqueza, entonces, para nosotros la industria turística es de lo que vivimos, digamos, y nos dedicamos profesionalmente a esto, entonces, cuando nos decían que era inviable, era, che, bueno, pará, sentémonos a hablar porque vuelven las automotrices, vuelven la fábrica de zapatillas, ¿por qué no va a volver la nuestra? Y realmente, desde que abrimos, la curva epidemiológica está estabilizada, digamos, tenemos la misma cantidad de casos hoy de la que teníamos con 45 mil habitantes antes de abrirnos al turismo, somos cerca de 250 mil habitantes y tenemos 230 casos, con esto no quiero decir que no pasa nada, porque sí pasa. pero está claro, está claro el concepto, Martín, y quiero incorporar a Javier, porque Javier le encuentro una explicación, a ver si es así, a esto que vos planteás como duda, es decir, que la restricción no solo no ayuda en materia sanitaria, sino que destruye la economía, Javier, no sé si, digamos, esto acompaña a lo que dice Martín Yesa, un segundo. A ver, la experiencia argentina en eso ha sido contundente, hizo la cuarentena más larga y más cavernícola del mundo, eso está en los datos, hace unos días los mostró, creo que Martín los mostró, que Argentina tenía la cuarentena más larga y más dura por la gente de Our World. Sí, por un estudio de los que trae, que son los que compitan. Our World in Data. Exactamente. Gracias a Fede. Y como es, y no solo eso, hay algunas cosas muy interesantes de las que contemplaba Martín. Pero Martín, Yesa, perdóname, para ir al punto central, dice, en verdad no se entiende por qué las restricciones y él trata de cuidar su industria como intendente. No, obviamente, digamos, si no se le destruye la economía, si no, digamos, mirá lo que le pasó a Argentina. Argentina no solo que le ha ido mal en la cantidad de muertos por millón de habitantes, porque llegó a estar entre los cinco con más cantidad de muertos por millón de habitantes, sino que además Argentina, el PBI, le está cayendo casi el triple de lo que cae el resto del planeta. ¿Y entonces? Bueno, entonces, claramente, digamos, yo propondría que cambien el equipo, o sea, para mí debería haber sido desplazado el señor Ginés González García, Pedro Khan, Luis Cámara, Eduardo López, deberían haber sido todos. Pero esta idea que vos proponías que la economía, digamos, marcada por un Estado cada vez más presente o cuasi-propiatorio, Pero alguien tiene que pagarlo el Estado, ese es el problema. Es decir, si el Estado fuera bueno, entonces hubiera sido un éxito la Unión Soviética y sin embargo fue un desastre en lo económico, en lo social, en lo cultural, al margen de que mataron 150 millones de seres humanos los comunistas. Pero no solo eso, a ver, el problema es este, Martín tiene un punto muy fuerte ahí, digamos, el ejemplo de España, digo, justamente, el ejemplo de España es un país que vive el turismo, o, si ustedes toman el caso suizo, digamos, se dedican a cinco cosas a los suizos, ¿no? A relojes, cortaplumas, chocolates, bancos y turismo. Ok, no les va mal, eso también le pasamos la factura a Vallejos también. Pero, entonces, el argumento debería ser eso, pero que, yo entiendo, pobre Martín, tener que discutir con el analfabeto económico de Kicillof, sí, que tiene sus amigos zurdos en España y que la están destruyendo. Martín, tu visión como intendente, ¿no? Más allá de los comentarios que nos interesa porque vos decís, yo tengo que defender como intendente lo propio. Mirá, lo difícil es eso, a ver, yo siempre trato de ser empático porque más con las realidades que no conozco, mi realidad es muy concreta, recién lo decía Javier, por ejemplo, es como decirle a los suizos que no hagan navajas, mirá negro, hacemos navajas y hacemos chocolate, bueno, no hagan navajas y no hagan chocolate. Nosotros nos dedicamos a esto, entonces por eso a veces uno se siente incomprendido cuando te juzgan por estar defendiendo esta industria, pero digamos, ¿para qué votaron los pinamarenses? Yo soy una persona electa por los pinamarenses por segunda vez, además con buenos guarismos dentro de la municipalidad de Pinamar, así que nosotros a lo que nos dedicamos, Hugo, voy a defender la temporada. La verdad, más allá de las imágenes que se llevan una parte de la mirada y que honestamente lo que percibimos es que se convirtieron en un catalizador, más se filmaba a los jóvenes que se juntaban, más jóvenes se juntaban. Yo lo hablé con un par de ellos y me decían, mirá, la verdad Martín, no sé si es tan divertido, pero ahora que no vienen a filmar es más divertido todavía. Antes de la... Estamos 21 kilómetros, 900 metros lineales de gente recontra, tranquila. Es más, yo lo descubrí la primera temporada de Hugo, subí, cometí el error de ansioso, mostré una foto de una playa que estaba llena de gente en mi primer verano y ¿sabés qué me decía? La gente, eso no es pinamar, eso no es pinamar, o sea, si está lleno de gente no es pinamar, no es para nosotros. Las playas de pinamar son playas a las que la gente viene a estar tranquila y por eso tenemos localidades como Cariló, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar, con un montón de actividades, la gastronomía está funcionando bien. Ahora con esto de la una de la mañana, bueno, es un desafío, estamos viendo qué creatividad la inventamos para ver si la gente puede salir un poquito más temprano, acompañar a los comerciantes, pero sí, está llena de desafíos y bueno, vamos tratando de ponerle creatividad y bueno, el lomo de los comerciantes, que la verdad es muy difícil seguir exigiéndoles a los comerciantes porque este invierno, en mi caso, como intendente, lo que les pedimos, que no haya turismo, que no haya gastronomía, bueno, en nuestra industria la verdad que fue algo muy difícil, pero bueno, lo fuimos laburando, lo fuimos laburando, fuimos dando las discusiones y creo, a ver, no todas las discusiones siempre las podés ganar, pero la más gruesa de todas, que era poder tener temporada, bueno, la tenemos y ahora, bueno, esto lleva un montón de desafíos diarios. Martín Chiesa, muchas gracias por el contacto. Un cariño a todos y Javier, si llega a presentar el libro, lo esperamos por Pinamar. Ah, bueno, bueno. Qué bueno. Voy con Pandenomics ahí. Bueno, bueno. Muy bien. Ahora, Federico, estas medidas restrictivas, vos seguís el día a día de la pandemia, de la evolución de los contagios, ¿ayudan a los sanitarios o perjudican o en todo caso no son benevolentes en ese aspecto y encima perjudican la economía? Mirá, claramente lo que no ayuda para nada son las contradicciones, ¿no? Porque por una parte, vos, obviamente digo que en un punto tiene que haber restricciones que es lo que estamos viendo ahora en Europa que se abre, se cierra según las necesidades, pero eso se hace racionalmente. Ahora bien, si vos vas a convocar gente a la Casa Rosada por los funerales de Maradona con todo el cariño que le tenemos a Maradona, la verdad que el mensaje que se transmite es muy diferente. Quiero decir, no se puede estar en estos dos extremos, ¿no? Por una parte, promoviendo los funerales de Maradona en la Casa Rosada con esa manifestación, esa cantidad de gente que hemos visto y por otra parte, hacer cierres absolutos. Vos te das cuenta que es una desproporción. Claro. Creo que ese es el gran problema de la Argentina en general, ¿no? Que nunca encontramos un justo medio. Claro, y hablando de no encontrar el punto medio, parece que la economía que se viene es preocupante. ¿Qué es lo último que analizaste de las declaraciones de los distintos funcionarios del gobierno, Javier? ¿Puedo hacer una? Sí, claro. Porque antes me habías preguntado quién era el país que más había caído en los últimos 40 años. Ah, sí, 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 quedó. Te doy el ranking, los primeros, porque no te voy a dar dos. El que más cayó es Congo, después le sigue Argentina, después Irak, después Siria, después Zambia, después Zimbabue, después Bulgaria, después Venezuela y después Nigeria. Pero no es el 2020, son los últimos 40 años. 40 años. Que eso demuestra... Es una catástrofe. Claro. Eso demuestra la pobreza estructural que está cercana al 48 y algunos hablan de la mitad de la población argentina con un 10% de indigencia. Pero te amplío la pregunta sobre las perspectivas para la economía de este año, Javier. Mirá, las perspectivas no son buenas. O sea, de vuelta, todo el mundo se recupera en B corta a Argentina también. El problema es que Argentina va a un nivel más bajo porque en el medio quebró a miles de empresas, decenas de miles de empresas, destruyó 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, no vas a recuperar el nivel previo que tenías a la crisis. O sea, ese es el primer punto. O sea, podés llegar a tener un rebote. Pero eso es una mentira porque, Hugo, si vos tenías ingresos por decir algo, mirá, caíste a cero, ahora vas a 50. Sí, ¿sabés qué? Mejoraste infinito, pero todavía estás 50 abajo de lo que tenías. ¿Pero la promesa de Alberto no era que iba a llenar las heladeras? Digo, bueno, preguntando así con un poquito a Sarcasmovis. Bueno, digo, estará apelando a la sustitución de bienes así como sustituye el asado por la polenta. Ah, claro, claro, claro. Evidentemente, incluso los ajustes a los jubilados es preocupante porque tampoco son coherentes con los anuncios en la campaña política. ¿Y de Guzmán qué hay que decir? No, yo tengo una pésima opinión de Guzmán, lo manifesté desde el primer día y con cada una de sus acciones lo justificó y lo validó. A ver, vamos al primer punto. Para reestructurar la deuda tardó casi nueve meses para pagarle lo que los acreedores querían, para hacerlo de esa manera lo podría haber hecho en 15 días. Eso no es que lo digo yo, lo dijo el propio Prat-Gay que nos terminó sacando del default al inicio del gobierno de Macri. Por lo tanto, o sea, quiere decir que se podría haber hecho mejor y lo dice alguien que lo hizo, no alguien que no lo hizo. Ese es el primer punto porque además nos sacó del default. Esto era solamente reestructurar, era bastante más fácil. Ese es el primer punto. Tardó nueve meses. Segundo punto, me parece un inmoral, un inmoral, o sea, porque cuando él asumió, dijo, no va a haber ajuste y después mandó un paquete impositivo por el equivalente de dos puntos del PBI. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando le dijeron, pero usted dijo que no iba a haber ajuste. Dijo, no, no lo va a haber. El gasto público no se toca. Es decir, que en el fondo, además, es socio de una corporación política chorra, parecitaria, inútil, expropiadora, ¿sí? donde el avance del Estado, es decir, cuando vos te avanza el Estado, menos libertad tenés, es decir, a ver, más Estado, es más impuesto, quiere decir menos plata para vos, o sea, entonces en el fondo, y eso es lo que te termina hundiendo. Argentina, de hecho, no crece desde el año 2011, digamos, llegó a este nivel estratosférico de presión fiscal, gestada por los Kirchner, que subieron 15 puntos del PBI, y el gasto lo subieron muchísimo más, generaron un desastre, y esta economía es absolutamente inviable, entonces, este gobierno que lo único que se la pasa jactándose es del Estado presente, vuelvo a lo mismo, ¿qué quieren? Llevarnos de vuelta a la Unión Soviética, ¿no les alcanza con el ejemplo de Venezuela? ¿Qué, digamos, van a estar siempre mirando para otro lado cuando van a Cuba? ¿O ignoran lo que pasa en Corea del Norte? Pero muchachos, vamos. Y ahora nos vamos a meter también sin dejar la economía, porque está Javier Milega acá, con Carlos Regazzoni, que también está en el piso, y con Sandra Pita, si el problema de la vacuna, del plan de vacunación, de las idas y vueltas, de la incertidumbre que hay respecto a lo que pasa con la Sputnik y si llega la vacuna china, se inscriben en una cuestión económica, porque la Pfizer ya ha llegado a México, hoy el Papa se vacunó, Federico tiene los últimos datos. Se vacunó con Pfizer, ¿eh? Con Pfizer, se vacunó con Pfizer en el Vaticano. El Papa Comunista no lo hizo con la Sputnik, con Pfizer. Por eso, si es un problema económico, si es un problema ideológico, ¿cuáles son los últimos datos, Federico? Hoy, de nuevo, me parece que tenemos un récord de contagios, casi estamos cerca de 45.000, si no me equivoco. 44.938 contagios, y hubo, esos son los decesos totales, hubo 12.725 nuevos contagios y hay 135 muertos, son números altos, son números altos. Javier, y vos que seguís los datos también estadísticos, ¿qué hay que decir sobre la gestión ahora del distanciamiento social, preventivo y obligatorio? Yo, digamos, de vuelta, lo mismo que señalé al inicio del año pasado, cuando se ocurrió esta situación, hay una forma de encararlo, el método científico es un modelo muy conocido, después tiene mejoras, el modelo original es de mediados de la década del 50, que se llama CIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y ese, digamos, ese modelo, o sea, después tuvo mejoras, pero es la base del método científico. Tiene dos grandes pivotes, por decirlo de alguna manera. Una parte es decir sobre la responsabilidad individual que tiene que ver con la higiene, con lo que tiene que ver el distanciamiento social, el uso de barbijos, el armado de protocolos, y por otra parte, lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, si yo tengo Estado de bienestar, lo aclaro, porque la solución en una economía anarcocapitalista es distinta. Entonces, digamos, ¿cuáles son las ideas? Y que tiene que haber testeos masivos para qué, para detectar rápidamente a los infectados y removerlos rápidamente el sistema para que no infecten. Y además, dentro de los susceptibles había que excluir aquellos grupos de riesgo, ¿por qué? Porque si estaban más expuestos, podían llevar a una mayor saturación del sistema de salud y provocar un colapso que después, digamos, los médicos tengan que estar frente a la horrible decisión de ver quién se muere. Entonces, me parece que ese criterio se sigue utilizando. Aquellos que lo han utilizado en el mundo ha funcionado exitosamente. Siempre hay un outlier, digamos, porque hay algún caso, digo, que testea mucho y le va mal y hay casos que testearon poco y le fue bien. Pero, digo, a ver, Japón, pero tiene una cultura de la conducta individual de cómo enfrenta. Claro, exactamente. Aparte, digamos, destornuda uno y ya están todos con el barbijo. Pero además, permíteme, porque la perspectiva, la historia, nos va a ayudar a tener más claridad sobre cómo Argentina se comportó en salud pública, que es uno de los bastiones de las estructuras junto con la educación que nos ha caracterizado en América Latina, cómo se comportó frente a la pandemia. Los datos van a ser muy testigos de este análisis y también la gestión de la cuarentena y también la cuestión de la vacunación. Y está con nosotros Carlos Regazzoni y su primera mirada sobre la Sputnik, el plan de vacunación. Creo que hay 90.000 hoy formalmente vacunados en la Argentina, pero solo con la primera dosis. ¿Alcanza? Bueno, lamentablemente Argentina está vacunando, supongamos, 50.000, aplicando 50.000 dosis por semana. Tiene que aplicar en total 70 millones de dosis, lo que da 18 años de vacunación al ritmo actual. Entonces, por supuesto que esto tiene dos razones. Una es la falta de provisión de vacunas y el otro es indudablemente una dificultad logística que la han tenido muchos países y otros no. Nosotros tenemos que urgentemente cambiar la logística en primera instancia porque ni siquiera vamos al ritmo que vamos a poder agotar lo que ya se precompró, los 22 millones de Sputnik o los 25 millones de Sputnik y los 22 millones de la de AstraZeneca. Entre paréntesis, ¿usted sabe cuánto se pagó por cada dosis? No, hay precios internacionales de referencia que son 20 dólares las dos dosis. De todas maneras, cualquier dinero que se pague hoy va a ser barato para la vacuna porque el daño que hay por no vacunar es enorme. Claro, pero usted habla de la logística está muy bien y la pregunta de Federico con quien hablamos de los negocios que hay detrás seguramente de este tema es si la logística para la aplicación es necesaria pero primero es necesaria la vacuna entiendo y todavía ahora entendemos que mañana sale un avión otro avión a buscar la segunda parte de la primera dosis. La información que del gobierno hay cambios es un poco es errática con lo cual yo no voy a usar eso voy a usar la información que da el observatorio que creó la Universidad de Duke específicamente para controlar los contratos de vacunas en todo el mundo. ¿Y entonces? Argentina tiene dos contratos de precompra uno con AstraZeneca 22 millones de dosis y otro con Sputnik 25 millones de dosis eso alcanza para vacunar hay que descartar un 15% de pérdidas que se dan habitualmente por logística por problemas de frío y demás y eso alcanza para vacunar durante el 2021 a la mitad de la población que hay que vacunar es decir Argentina con vacuna en el 2021 en el hipotético caso que pueda aplicar 47 millones de dosis solamente va a haber solucionado la mitad del problema de la circulación viral. ¿Y eso es inmunidad para la población argentina? Claro, acá estaríamos hablando de dos dosis eso no es inmunidad rebaño o sea ya sabemos que en el 2021 inmunidad colectiva para el país no va a haber ya eso está descartado con lo cual el país a menos que se consigan 45 millones de dosis eso implica que vamos a tener que convivir una vez más con la pandemia y en todo caso cuidar lo económico me imagino Javier porque digo si tenemos que convivir con esto las medidas restrictivas evidentemente no tienen el acuerdo político y la gente ya no da más ¿cómo se hace para compatibilizar ambas cosas? Bueno a ver uno de los planteos que originalmente uno hizo sobre esto y el motivo del nombre de la cuarentena cavernícola es suponete lo siguiente Hugo el hombre de las cavernas está ahí digamos le queda un poquito de alimento y ya ve que se le está acabando es cierto que afuera hay unos bichos enormes horribles y que probablemente hoy es el día de los ejemplos digamos hoy estoy muy alegórico este viene con vaselina también te gustó el del vino entonces a ver ¿cuál es el punto? pero no me va a decir que no es bueno para explicar teoría no los ejemplos siempre son pedagógicamente de lo mejor sobre todo para que la gente pueda estar de manera amigable claro entonces ¿cuál es el punto? el punto es el siguiente vos por más que haya unos bichos enormes afuera en el hombre de la caverna y claro vas a tener que salir porque si no digamos tenés una muerte segura del otro lado entonces vos en algún momento vas a tener que salir vas a tener que evaluar riesgo entonces por eso es tan importante la parte del modelo que tiene que ver con la responsabilidad individual porque esto digamos seguramente Carlos lo puede decir o sea vos no vas a cambiar digamos como contagia pero si podés bajar la probabilidad de contagio claro y eso la clave es como remove gente ya sea por las vacunas y por como vos lográs el concepto de inmunidad de rebaño es que cuando vos ya achicaste tanto el número de susceptibles no generás tantos infectados entonces el ritmo de los removidos te hace caer la evolución de la epidemia ¿coincide con esto? en los modelos determinísticos es como dice Milley pero esto en esta enfermedad no sigue el curso clásico del modelo de decir que es determinístico sino que es un modelo más bien estocástico entonces pasemos los limpios claro pueden volver algunos por ejemplo digamos no no claro esta pandemia se caracteriza por la enorme incertidumbre que causa en el sistema nadie previó en Inglaterra que ahora iban a estar creciendo 10 veces más rápido de lo que hace dos meses porque apareció un nuevo mutante lo mismo le está pasando a Alemania yo le voy a decir dos cosas vamos a hablar de la Argentina porque el abstracto es muy difícil por supuesto convivir con el virus es imposible quítenselo de la cabeza ningún ser humano va a poder convivir ninguna comunidad va a poder convivir con este virus porque de hecho ninguno lo hizo en un año de cuarentena una de las cosas de pandemia uno de los hechos que quedó claro es que ninguna sociedad puede convivir con el virus de hecho se apela a los remedios a veces más inadmisibles para uno como puede ser un cierre en este momento Alemania bajó 75% de la circulación en todos los rubros claro pero perdón hago un paréntesis lo que pasa que Alemania aplicó restricciones momentáneas Europa no manejó ahora hago una relación de dos meses claro no pero no quiero entrar en esa lo que quiero decir es lo siguiente convivir con el virus es imposible porque el virus lo que hace es duplica el riesgo instantáneo de morir anual a cada grupo etario entonces nosotros teníamos 40.000 muertes en menores de 45 años si la pandemia quedase desatada no hay país que haya quedado donde la pandemia se ha corrido desatada porque además hay fenómenos urbanos y demás ahora no lo puedo soportar y además porque usted tiene una piedra de toque al final del camino que es el sistema de salud que es el gran un poco lo que hablaba recién mi ley el tema del dilema de la última cama del último respirador la convivencia es imposible si no los países lo hubieran hecho claro o sea además convivir con el virus y esperar las muertes es mucho más ruinoso económicamente con el que me había previo a Argentina se le están acabando los cartuchos lo que está ocurriendo en la costa está generando en esta epidemia hay un fenómeno de aceleradores es decir cuando el riesgo se termina de la comunidad se termina apareciendo el riesgo del lugar donde está más acelerado porque es contagiosa entonces lo que está pasando en las playas es catastrófico para la epidemia no voy a hablar de la economía porque no lo sé pero yo les digo para la epidemia todos los modelos matemáticos lo que demuestran es que la aceleración que está habiendo de contagios no la van a ver en la costa porque la gente no se testea en la costa porque pregunto a usted a alguien que está en la costa que tiene síntomas lo que cuesta conseguir un test se hacen y se vuelven a la casa a la AMBA y acá se testean y acá contagian esto va a pasar porque esto no lo digamos no tiene o detenemos rápido que está ocurriendo o sea entendemos que no tenemos 15 días o 20 días para definirlo cada día cuenta cada día cuenta es una cuenta regresiva pero además es una función que se llama una función de potencia cada día le agrega un exponente al crecimiento es exponencial entiendo justamente tenemos a Sandra Pita investigadora del CONICET mucho para hablar estamos con Federico Andajás y con todo el equipo de Mirá Carlos Regazzoni Javier Milei se cruzan los temas en lo económico en lo sanitario y Sandra Pita que tiene una mirada crítica la saludamos le decimos buenas noches y vemos algunos tuits Sandra que comunicaste a través justamente de esa red social para dar tu opinión sobre la vacuna en este caso la vacuna rusa prospecto de la vacuna viene en ruso a lo que había mostrado Federico un prospecto en Argentina debe estar siempre en castellano son aplanadoras estos tipos dice Sandra Pita aplanadoras de derechos de libertades de ética en salud pediría que renuncien ya Bisotti Ginés González García pero tengo algo peor Sandra buenas noches gracias por el contacto ahí vemos el prospecto de la vacuna Sputnik ve que está en ruso ¿cómo estás Sandra? ¿qué tal? ¿qué tal? muy contundente con el pido de renuncia que haces ¿por qué? sí porque me parece que están faltando a todas las reglamentaciones a la ética dentro de lo que es la salud pública me parece que básicamente un prospecto tiene que estar en castellano eso es una reglamentación el apuro no es no justifica para nada no tener un prospecto en castellano no hay que olvidar que las personas que están inoculando con esta vacuna que yo considero que no se debería estar usando pero bueno la persona que tiene que inocular recurre a ese prospecto muchas veces para informarse y ahí lo puede traducir tiene el Google Lens y todo eso pero digamos que el apuro no justifica este tipo de irregularidades vos hablás de libertades también y cuestiones científicas o cierto perjuicio o consecuencias negativas de esta vacunación ¿a qué te referís Sandra? a mí me parece que el haber aprobado esta vacuna abre una puerta muy peligrosa a ver si bien es verdad que hay una emergencia es verdad que tenemos que detenerla es verdad que hay que vacunar abrir una puerta hacia una vacuna que no tiene evidencia científica comprobable es como abrir una caja de Pandora dentro de lo que es la salud pública argentina el ANMAC tiene una regulación que tiene que cumplir hay una vacuna que está por llegar pronto ningún país incluso en el peor momento en el peor momento de Estados Unidos cuando había realmente digamos un crecimiento exponencial se quiso presionar a Trump Trump quiso presionar a la FDA para que aprobara rápidamente inclusive por motivos electorales también por supuesto rápidamente una vacuna con estos mismos argumentos tenemos que salir de esta situación y la FDA dijo no nosotros vamos a cumplir con determinados determinadas reglamentaciones y regulaciones antes de aprobar cualquier cosa porque se pone en juego el prestigio de un organismo regulatorio y se pone en juego la salud pública porque fue autorizado recordemos por el Ministerio de Salud que es un organismo político una institución un ministerio que depende del gobierno de turno y no del ATMAT ¿pudo haber sido presionado el ATMAT con el prestigio que tiene por el gobierno de turno? Sandra yo creo que sí yo creo que sí yo creo que inclusive me parece que los funcionarios del ATMAT que no que no hicieron la autorización se preservaron bastante ¿no? hay algunos ahí que yo conozco y que jamás aprobarían una cosa así y creo que por eso no lo hicieron simplemente hubo una recomendación también de una figura política y después bueno el Ministerio de Salud se hizo cargo y ahora se va a tener que hacer cargo de las consecuencias al futuro porque tenemos un organismo regulatorio que era de excelencia y muy prestigioso y ahora bueno no lo es tanto ¿no? Federico Andajasi tiene una pregunta Sandra Paragos Sandra vos en esta polémica que sostuviste hoy con personas digamos que están dentro del campo científico dijiste algo que es muy cierto y es que se introdujo en esta discusión una cuestión dogmática una cuestión de fe ¿no? como si la eficacia de una vacuna dependiera de cuánta fe digo en el sentido religioso ¿no? se le tiene no solamente a la vacuna sino al país del cual procede ¿no es cierto? más allá de que la vacuna puede ser buena ahora de hecho van a empezar a estudiar en Europa la posibilidad de implementar la vacuna rusa ¿cómo es esto que decía Sandra en relación a hacer cuestiones de fe en asuntos completamente científicos? Bueno será que me estoy ubicando parece que siempre me estoy descentrando porque pasaste de la izquierda a la derecha un poquito menos un poquito menos por favor a ver ahí 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 exactamente ahí la Unión Europea no está considerando no está considerando la vacuna rusa eso es una fake news bueno porque uno la busca en el buscador de la EMA y bueno también hay gente conocida que cuenta algunas cosas que están llegando no está siendo considerada eso es una aspiración que tiene el buscador y con respecto a la fe y bueno sí a mí me llama mucho la atención que los científicos apelen a la fe cuando salgo cuando la aprobación de una vacuna es o de cualquier medicamento tiene que ver con la confianza y tiene que ver con la evidencia científica eso de apelar para mí es tan rudimentario como apelar a que es una urgencia aprobemos cualquier cosa porque tenemos que salir de esto y si no funciona como esperamos que funcione es maravilloso pero quizás no es efectivo y vos hablabas Sandra recién de las consecuencias posibles y negativas entiendo por lo que decías sobre la vacuna sobre la ADMAT sobre la futura salud argentina yo creo que sobre la vacuna puede no tener efectos adversos es decir y no solamente todo el mundo se orienta cuando uno habla de la vacuna todo el mundo piensa en los efectos adversos y uno tiene que ir un poquito más allá a pensar por ejemplo en la eficacia que tiene en cómo van a proteger otras características yo pienso que el gran daño que se le va a hacer es a la ADMAT es a la salud pública a los organismos regulatorios creo que de eso no se vuelve inclusive de militar una vacuna de este tipo siendo un científico y estando en el área de la inmunología o de la farmacia o de la medicina yo creo que no se vuelve volvimos a una palabra que bueno era de las últimas semanas el tema de la militancia militar la vacuna militar los aviones militar desde el punto de vista discursivo y tal vez no se si hay una victoria anticipada suma al doctor Regazzoni para la mirada a propósito justamente de la Sputnik no digamos las críticas sobre la Sputnik las hice en su momento y son las que hay uno lo que uno tiene es información ahora bien cuando uno tiene que tomar una decisión prudencial tampoco la heparina intravenosa cristalina para el tratamiento del trombombolismo de pulmón se empezó a usar sin trabajo de investigación prospectivo doble ciego randomizado o el oxígeno medicinal nadie nunca comparó el uso de la mascarilla contra el no uso de la mascarilla la medicina está repleta de ejemplos en los cuales la experiencia la empírea ha dado información que a juicio prudencial del médico ha tenido que sobrepasar cualquier oncología por ejemplo ni hablar la mitad de los medicamentos oncológicos viejos nunca habían sido probados con un prospectivo doble ciego lo que no quita que coincido en que el procedimiento fue patético fue patético pero pero y hay que recalcarlo 200 millones de veces Argentina no tiene otra vacuna y no es que no tiene otra vacuna porque no la puede comprar por una cuestión ideológica porque está peleado con los americanos eso no existe no tiene otra vacuna porque Pfizer vendió la totalidad de su producción tres veces hace seis meses atrás y ya se sabe de hace cuatro meses atrás y si no lo pueden consultar en este observatorio de la Universidad de Duke que no hay vacuna disponible para el 95% de la para el 90% de la gente del planeta Tierra está claro hay una crisis en este momento con la producción de vacunas entonces todos los países inclusive los europeos van a aplicar a las vacunas que haya utilizando un criterio un poco más laxo la FDA para probar la vacuna de Oxford y la de Moderna pero no es que relajó sus controles los ultra recontra relajó la vacuna de Moderna de Pfizer aumentan diez veces la incidencia de shock anafiláctico hay que darlas con una terapia intensiva al lado no es que estamos hablando de algo estamos hablando de una situación de emergencia es una situación límite uno tiene que tomar decisiones utilizando siempre los criterios estrictos que la doctora expresa y que son el lugar común de la ciencia pero entendiendo la situación en la que nos encontramos llegará el momento que en lo personal yo creo que no es ahora porque lo peor que podemos estar haciendo ahora es dándole el parche a la grieta porque Argentina va a terminar destruida con esto o sea entendamos que estamos haciendo un cambio de era lo que está pasando con la pandemia no es chiste o sea es un tema realmente serio o cambiamos la forma en que vamos a analizar esto y cuando llegue el momento de rendir cuentas que va a llegar porque en algún momento vamos a mirar para atrás como se hizo a final de este año decir mamá momento Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo estuvo entre los 10 países con muerte por millón más alto más elevado del mundo y es el país que más días de clase perdió en el planeta entonces nadie me puede decir que esto fue hecho correctamente además de que después veremos las causas de ello además está entre los peores de América Latina pero uno admite eso lo que no tiene que ver ahora con que la gente debe vacunarse con la Sputnik para May Parusky porque no hay otra y cada día de vacunación que se está perdiendo y lo dije al principio es letal para la Argentina muere gente no hay tiempo o sea yo entiendo que hay que salvar el ANMAT como que no lo voy a creer pero no hay tiempo no hay más tiempo o sea se superó a ver si lo puedo decir de otra manera la curva lo que está pasando lo que uno ve es el iceberg yo esos mil los 13 mil casos que vi hoy es el iceberg ¿entiendes? los 250 casos de Pinamar es el iceberg abajo está lo que se llama densidad de casos que brutal lo que está pasando en nuestro país que brutal permitime que cierre Sandra por favor y seguimos acá con regazones si Sandra te escuchamos con atención bueno me parece que hay que un poquito bajar los decibeles ¿no? me parece que sí estamos ante una situación muy crítica creo que los ejemplos que dio el doctor tienen más que ver con usos compasivos y con draft repurposing que es otra cosa y nada hay hay un consenso en la comunidad científica en la comunidad médica que un tratamiento sin un ensayo clínico no se puede aplicar porque si fuese así entonces podemos utilizar cualquier cosa y no necesitaríamos organismos de regulación a mí me parece que sí es importante tener una vacuna seguramente los laboratorios van a empezar a aumentar su producción y tenemos en vista también la AstraZeneca que esa se va a producir acá hay una propuesta para producirla acá esa va a ser autorizada ya fue autorizada en Inglaterra no es cierto que las autorizaciones de la Oxford y de la Moderna sean equivalentes a la desastre que se hizo y creo que la AstraZeneca se va a poner una pregunta interesante así que como decía Napoleón viste el lento que estoy aturado esa es mi conclusión gracias gracias Sandra por el contacto seguimos aquí en Mirá se ha puesto bueno se ha armado un debate hay preocupación por supuesto por lo que está pasando lo que está pasando tiene que ver con la salud de todos nosotros y seguimos tenemos un rato más de Mirá mientras tanto te cuento que los Haroldos son vinos finos con Ángel los Haroldos State mucho más de lo que esperás Carlos sermón debate es que en definitiva todos estamos preocupados por la pandemia por el coronavirus por poder vacunarnos y cierto ayer se explicaba y Carlos creo que tiene datos también hay una preocupación por la incertidumbre en la comunicación formal de gente que ahora no se quiere vacunar Federico vos querías aportar algo sobre el tema también a propósito de esta polémica muy interesante entre el doctor y Sandra Pita yo quiero aportar una información que a lo mejor acerca posiciones porque la vacuna CoronaVac China ahora Brasil hizo estudios a fondo con esta vacuna y demostró que está por debajo de las expectativas que solamente protege en un 50% no llega al 70% que era lo que se esperaba con lo cual bueno esto también es una mala noticia para el mundo porque sería una vacuna menos o una vacuna con menos eficacia de la esperada entonces algo de esto no podría pasar por ejemplo con la vacuna rusa digo esta es la vacuna de Sinovac de CoronaVac le voy a decir algo en el mundo real hay un fenómeno de la investigación que se llama el paciente del trial o el paciente del ensayo clínico el paciente del ensayo clínico siempre le va mucho mejor que al paciente real por un montón de razones muy probablemente ninguna vacuna tenga 90% de eficacia es difícil que tenga más del 80% de eficacia por más que el trabajo de investigación clínica haya dicho que tiene 92 94 lo que fuere porque el paciente del trial es un paciente de hecho incluso en los trabajos de investigación la gente de más edad que la que más riesgo tiene tuvo una eficacia mucho menor tuvo una eficacia del 80 85% incluso la de Oxxo y la de Moderna eso es un hecho que es conocido ahora acá por eso es muy compleja la estrategia que le espera la Argentina por delante porque la vacuna no va a erradicar el problema hasta que no sea verdaderamente masiva para lo cual faltan muchos meses o años claro pero digo es muy enfático y me gustó la idea de que no hay que batir como es el parche sobre la grieta en este tema pero también es cierto y tenemos que decir de eso trabajamos nosotros como periodistas la verdad sobre lo que está pasando a nivel mundial y parece como que la Argentina llega un poco más tarde que países de la región Carlos incluso la comunicación genera un efecto adverso sobre ahora una población que crece que no se quiere vacunar es decir comparar la Argentina con América Latina por supuesto que se puede hacer yo no soy quien para hacerlo y me parece que en este momento las comparaciones no nos ayudan porque tenemos que buscar resultados si nosotros seguimos con el virus circulando vamos a tener consecuencias económicas y sociales brutales o sea brutales de hecho estando Javier yo no puedo hablar de economía lo que va a pasar lo que está pasando hoy salió el informe de la Cepal que por ahí no es una fuente que guste mucho habla de 280 millones de pobres en América Latina para el próximo año la enfermedad causa enfermedad conflicto y pobreza no va a funcionar ninguna estrategia para solucionar la pobreza o para solucionar el conflicto si no resolvemos la cuestión de la enfermedad y esto uno en medicina lo ve cuando ve a un paciente que tiene una enfermedad que lo va a inhabilitar por un año y es el padre de familia primero hay que salvarlo si no lo curaste tampoco quiero que en el eslogan de hay que salvar vidas y eso obviamente todos queremos salvar vidas yo no quiero hacer una cuestión política yo no entiendo el punto médico científico lo que estoy diciendo es si nosotros queremos una estrategia económica tiene que estar de la mano cuando yo critiqué la cuarentena eterna no lo hice con un criterio económico lo hice con un criterio médico dije muchachos no va a funcionar más de dos meses porque la gente no la va a poder cumplir y hay una premisa médica clara que dice cuál es el mejor tratamiento para un paciente el mejor tratamiento que el paciente puede soportar de hecho después cuando se liberó parece que la gente se le abrió la jaula entre comillas y salió a la calle ya que estamos en día de metáfora antes se había liberado esto es lo que pasó las fiestas antes se había liberado cuando vos analizás la curva argentina usted piensa que la curva yo no soy quien para predecir cuando uno hacía los cálculos Argentina iba a tener rebrote a partir del 15 de diciembre ¿sabes por qué? porque la densidad de casos que había acumulado incluso con los casos en baja era insoportable Argentina fue abriendo naturalmente y por las razones más entendibles que una persona tiene que alimentarse con una positividad del 25% eso significa que tu prevalencia real ya ni sabes cuál es la incertidumbre es por 5 totalmente seguimos en instante Javier Milley se habló de pobreza en América Latina y en la Argentina tiene una respuesta para hacer en instante desde aquí mirá con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos escaneá el código QR e ingresá las mejores opciones para renovar y comprar activos conectate a un nuevo mundo conectate con Adrián Mercado subastas online porque sabemos todo lo que te bancaste y queremos reconocértelo en Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés compra online en divanlito.com Parque Industrial Cañuelas radique su industria en el mejor parque industrial a solo 45 minutos de capital comercializa impacto inmobiliaria 011-4815-8861 www.parquecanuelas.com.ar en Carrefour tenés 7 días de ofertas hasta el lunes 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo y protección solar 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures helados y gaseosas además jamón cocido a 129 pesos por 200 gramos y mucho más en carrefour.com.ar y a veranito descuento Santander Santander descuento veranito super miércoles descuento Santander Santander descuento super miércoles este verano los descuentos super miércoles Santander no te los vas a poder sacar de la cabeza ni de la tarjeta hazte débiter y disfrutalos Santander queremos ayudarte el problema de hecho de hecho la única caída que hubo de la pobreza durante la democracia la verdadera fue durante la primera parte del gobierno de Menem y verdaderamente lo que fue la caída de la pobreza durante el gobierno de Kirchner en realidad fue volver a los niveles previos pero claramente este virus a la luz de todos los millones de puestos de trabajo que se perdieron el aumento de las personas con riesgo de inseguridad alimentaria el aumento de pobres ha sido verdaderamente letal por eso es que uno tiene que mirar estas cosas no solo desde el plano de la salud sino también del plano de la economía porque nosotros en Argentina hicimos todo mal si nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo el mundo en promedio un país mediocre hubiéramos sido tendríamos que tener 10.000 muertos tenemos 40.000 acá alguien tiene responsabilidad por 30.000 muertos ese es el primer punto el segundo punto quiero hacer una aclaración de lo que dijo Carlos que probablemente fue porque no me escuchó cuando hice la referencia al CIR dije el primer modelo a mediados de la década del 50 con sus posteriores mejoras que son meter todos los temas estocásticos que muy bien mencionaba mencionaba Carlos porque tiene que ver de hecho cuando fue la peste española sí que fue entre 1918 y 1920 fue en 4 etapas una en 1918 dos en 1919 y otra en 1920 y ahí quiero mencionar dos temas no menores uno es el tema de cuidado cuando hablamos con el formato de la función porque se suele hablar de la exponencialidad de la función en realidad las epidemias no llevan el formato de una exponencial llevan un formato que se llama logístico tiene un primer tramo que es creciente y después cambia y pasa a crecer decrecientemente se llama el tramo logarítmico porque es importante entender esto porque donde cambia la curvatura es donde se da el pico como los infectólogos digamos que mostraba el gobierno no sabían de matemáticas ni siquiera sabían leer gráficos y eso digamos o sea puedo digamos dar después la documentación del evento ¿cuál es el problema? que nunca detectaron el pico nunca lo ven venir nunca ven el pico porque si estoy buscando una función exponencial hasta donde puede crecer hasta cualquier lado y en realidad hay un límite que es que la población total o sea que inexorablemente en algún momento el proceso digamos se termina y otra cosa que a mí me gustaría señalar es el tema de la letalidad la verdad que lo que planteó la organización mundial de la salud la verdad que la erraron horrible porque a ver en el mundo mueren 60 millones de seres humanos son 165 mil por día el coronavirus tardó 105 días en llegar ahí ¿sí? yo no estoy negando la existencia del virus no estoy diciendo de los problemas que causa y no estoy diciendo nada de eso lo que estoy diciendo es que no era para hacer este tipo de cuarentena es decir el mundo tuvo digamos o sea tuvo un impacto económico como si hubiéramos tenido la peste española pero le erraron por 200 entonces el daño fue enorme entonces me parece que debería haber trabajado con no sé con un equipo más grande que contemplaran un montón de otras cosas más porque si yo digamos mandé a 235 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria pudiendo llegando a matar 100 millones o sea el remedio terminó siendo mucho peor que la enfermedad esperame que en instante seguimos tenemos la conclusión de Federico Andajás y está Carlos Regazzoni y por supuesto ustedes escuchan aquí a Javier Milei y mira hasta el domingo en Coto 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de galletitas Sibarita Elvib Jabón líquido Skib Baby Shake cuidado oral suavizantes para la ropa y en papel higiénico 3x2 en Eco de los Andes y en jugos en polvos seleccionados y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vino finos espumantes y champañas Coto yo te conozco Veranito descuento Santander Santander descuento veranito tanque lleno descuento Santander Santander descuento tanque lleno ir al super descuento Santander Santander descuento ir al super pos solar descuento Santander Santander descuento pos solar Porción de rabas, descuento Santander Santander, descuento porción de rabas Este verano los descuentos Santander no te los vas a poder sacar de la cabeza Santander, queremos ayudarte El paciente cuando consume algo frío o algo caliente Siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental Llegó Modo, la billetera de los bancos Con la que vas a poder aprovechar todos los beneficios que tus bancos ofrecen Promociones, descuentos, puntos y cuotas Con Modo, envía, pedí y pagá Modo, conectá tu dinero ¿Sabías que una mala limpieza de la placa de descanso puede comprometer tu salud? Probá Corega Taps, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor Corega Taps, es práctico y funciona 2020, qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa, salimos, nos vimos, chongueamos Tiraba bien todo Viajamos Viajé Viajé como loca Metimos casamientos con 5.000 invitados Familias del exterior, colados Fuimos a recitales Es una gira mundial Morón, Tucumán, Tokio Cumplimos nuestros sueños Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí No nos quedamos con ganas de nada Toqué para la Reina Holanda Al fin me pude hacer el implante No, si fue un año inolvidable Inrepetible Gracias 2020 Alto flag, ¿eh? Por un 20-21 menos pesado y menos amargo Para más Seguimos en Mirá ¿Cuál era tu recomendación que le decías al gobierno, Carlos Regazzoni? El gobierno tiene que tomar medidas urgentes Pero parece que hay que cambiar el modo en que se toman las decisiones Y para ello, urgente que hay que conformar un gabinete de crisis multidisciplinario Profundamente orientado a la logística De alguien que realmente entienda de cómo mover acciones en terreno Y eso hay que hacerlo lo antes posible En Instante C, el cierre con Federico Andajás Y también está Javier Milei Todo aquí en Mirá Porque sabemos todo lo que te bancaste Y queremos reconocértelo Porque desde 1948 Seguimos creciendo a nivel internacional Y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro En Bertotto Boglione Contenemos valor En Carrefour En Carrefour tenés 7 días de ofertas Hasta el lunes 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo y protección solar 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures, helados y gaseosas Además, jamón cocido a 129 pesos por 200 gramos Y mucho más En Carrefour ¿Sabías que una mala limpieza de los aparatos de ortodoncia de tu hijo puede comprometer su salud? Probá Corega Taps Que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor Corega Taps Es práctico y funciona 2020 Qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa Salimos, nos vimos, chongueamos Tiraba bien todo Viajamos Viajé Viajé como loca Metimos casamientos con 5.000 invitados Familias del exterior, colados Fuimos a recitales Es una gira mundial Moronto, Fumán, Tokio Cumplimos nuestros sueños Me recibí Estuvieron todos mis seres queridos ahí No nos quedamos con ganas de nada Toqué para la reina Holanda Al fin me pude hacer el implante No, si fue un año inolvidable Inrepetible Gracias, 2020 Alto, flágue Por un 2021 menos pesado y menos amargo Para más La pandemia, la cuarentena, la vacuna, la economía, Javier A ver, Argentina, sí, terminó teniendo más muertos que el promedio A ver, si hubiera hecho lo que hizo el mundo, deberíamos haber tenido 10.000, tuvimos 40.000 El mundo cayó 3.500, nosotros caímos 12% Tratemos de copiar lo que hacen los que lo hacen bien De hecho, digamos, ahí recientemente Carlos ha dado una recomendación impresionante Esa recomendación, acá en Argentina, no se hizo Esperemos que no se vuelvan a equivocar De la misma manera Porque si no van a terminar generando un desastre Y la preocupación, por supuesto Porque tiene que haber decisiones del gobierno Y toda la información que tenés aquí en La Nación Más que date, por supuesto, ya llega Carola Gil, con lo que el día se llevó Nosotros con Mirá, nos encontramos mañana a las 21 Chau